Hola amigos, una nueva decepción. Millonarios frente al Once Caldas por Copa Águila. Increíble, ¿no? Increíble. De tres títulos que prácticamente hace una semana, una semana y media, estábamos hablando que podía ganar Millonarios. El único equipo que podía conseguir, digamos, el triplete. Hoy somos la burla del país y prácticamente estamos eliminados de todo. Y es que sí, amigos, el equipo grande, Millonarios, este semestre en absolutamente nada, ¿vale? O sea, una tristeza total, una decepción total. O sea, es que amigos, ¿qué podemos decir, no? ¿Qué podemos decir? Algo que ya no hayamos dicho o que yo no haya dicho en mis videos. Un fracaso, amigos, esto es un fracaso. En este momento, lo único que tiene vivo a Millonarios, vivo, digo, porque matemáticamente se puede acceder al grupo de los ocho todavía, es ganar cinco partidos de seis. ¿Cinco partidos de seis? ¿En serio? ¿Millonarios va a ganar cinco partidos de seis? ¿Cuándo no ha sido capaz de ganar un solo partido por liga? ¿Durante qué? ¿13, 14 fechas que llevamos? Por favor, amigos, por favor, por favor. No, no, no. Es que no quiero ilusionar más a la hinchada, ¿vale? Yo seguiría ahí, obviamente. Yo seguiría ahí apoyando. Yo seguiría ahí apoyando. Pero hay que ser realistas, amigos. Estamos prácticamente eliminados. No hay nada que hacer. Ruso sigue terco. Tenemos muchísimos lesionados. Al final, el cupo de Montoya nos hizo muchísima falta. El equipo está prácticamente en este momento con solo juveniles, ¿vale? Debido a tantas lesiones que hay, hicieron falta jugadores. No, o sea, un desastre. Y es que en los primeros 15 minutos de partido se vio un millonarios que quisiéramos ver siempre, ¿vale? En los primeros 15 minutos se vio un equipo tocando, presionando, concentrado en la cancha. O sea, nos gustaría ver ese millonario siempre. Nos gustaría. Pero vemos que es imposible, amigos. Es imposible. Millonarios juega o muy bien los primeros minutos o digamos que al final, con el empuje, ¿no? Con el empuje, con las ganas. O al final, o al final. Pero no hay un partido en el que Millonarios juegue igual todo el encuentro. O bueno, o digamos que ha jugado igual de mal durante toda la temporada, ¿vale? Pero no hay un camino. No hay una senda a seguir, amigos, mientras se está jugando. Es todo al empuje. Es todo al vamos. Es todo al 200%, ¿vale? Por hora. Pero no hay esa tranquilidad. No hay esa pausa. ¿Ustedes vieron jugar a Alonso Caldas? ¿Ustedes vieron jugar a Alonso Caldas como lo hizo de bien aquí en el Campín? Es que, amigos, todos... Todos se ven jugar como el Real Madrid aquí en el Campín. Todos juegan como el Real Madrid frente a Millonarios aquí en el Campín. O sea, es increíble, es increíble tocando bien. Bueno, eso sí, se tiraron. Hicieron tiempo hasta más no poder. Pero eso ya es costumbre, ¿no? Eso ya se está volviendo una costumbre en el fútbol colombiano. Qué pereza que todos empiecen a tirar. Faltan 30 minutos para que se acabe el compromiso. Y se empiezan a tirar y empiezan a hacer tiempo. Eso lo digo en general, ¿vale? Esto es el del fútbol colombiano en general. Pero, amigos, digamos, dejando de ese lado negativo a un lado, el Once Caldas se veía tocando, amigos. En la salida, Dios mío, esos cambios de frente tocaban muy bien, amigos. Tocaban muy bien. Lo hicieron bien. Al final, en línea general, teníamos a un rival bastante duro que se encuentra en la casilla número 2, por algo, de la Liga Águila. Sí, de la Liga Águila. Y un millonario que no encuentra juego, que no encuentra fútbol, que tiene jugadores que individualmente están mal, pero pésimo, pero pésimo. ¿Vieron a ovelar? Por favor. Increíble, increíble. O sea, un palo en la cancha. Increíble. No recibía una pelota, no hacía un buen pase, no tuvo opciones de gol. O sea, ¿para qué metemos un jugador de esas características si no va a hacer absolutamente nada? Pero bueno, ¿cuál es el problema? Que no hay quien lo reemplace. Bueno, muchos hinchas y muchos suscriptores me están diciendo, ¿Por qué no probaron con Carlos López? De pronto, ¿no? De pronto. Si tantos pelados metió Ruzo, ¿por qué no le dio minutos o no le dio la oportunidad a Carlos López? Es lo que yo me pregunto, es lo que yo me digo en este momento. Tanta terquedad con algunos jugadores, con algunos jugadores, Ruzo es terquísimo, pero terquísimo, terquísimo. Pero con otros, a ver si de pronto, incluso vimos a un Valencia en algún partido que uno dice, bueno, que lo intente el pelado, que lo intente porque no hay delantera, no hay delantera. Pero Carlos López, ¿qué? ¿Vale? Carlos López, ¿qué? Si Obelar no está haciendo nada. Obelar no hizo nada. Obelar no ha hecho nada. ¿Vale? Nos quejamos también de Iron del Valle, pero bueno, ese de vez en cuando tiene un chispazo. Pero es que si ustedes se dan cuenta del gol que marca Millonarios, participan los tres de arriba, amigos. Los tres de arriba, en los primeros 15 minutos. O sea, muy buen gol. Donde se encuentran químicamente, se encuentran los jugadores, los delanteros, que es lo que necesitan Millonarios. Ese feeling. Ser un equipo. Ser un equipo es lo que le falta a Millonarios. Porque cada uno quiere destacarse, cada uno quiere mostrarse o mostrar su juego. Y nadie hace nada porque individualmente todos están pésimos. Entonces, se juegan los primeros 15 minutos bien. ¿Vale? Donde se toca la pelota, se hace un bonito gol. Se tiene la... Se tiene la esférica. Pero van pasando los minutos y van cometiendo error, 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 error. Hay desconcentración. ¿Vale? Hasta que llega el gol. Sánchez, ese cree un delantero. Es que es increíble. Sánchez sale como un loco despiadado. Bueno, sí, que una vez haya cometido un error gravísimo. Pero es que ya dos, tres, cuatro, cinco veces saliendo como un loco desesperado que casi nos cuesta un gol. Antes de que quedara sentenciada la serie. ¿No? Es horrible, amigos. Es horrible. Es horrible el juego de millonarios. Yo no sé qué vamos a hacer. Yo no sé si decir que ya ruso para afuera. Que ya no más. Lo van a aguantar. O sea, ruso yo creo que no lo van a sacar. Lo van a aguantar. Yo no he querido hacer un video diciendo que salga ruso. Porque a mí lo que hizo ruso en el 2017 me gusta. ¿Vale? Me gustó lo que hizo en el 2017. Pero no puedo ser como esos hinchas que son conformistas. ¿Vale? Y que piensan en un pasado que de pronto en un futuro no lo volvamos a ver. ¿Por qué? Porque lo que dice ruso. Bueno, ya hay que pasar la página. Hoy estamos dolidos. Por favor. Por favor. O sea. Están jugando con la hinchada. Yo no sé si es que no se están dando cuenta. Pero están jugando con la hinchada. Están jugando con su dinero, amigos. Los que van a diario. Bueno, los que van a ver siempre a millonarios. Están jugando con su dinero. Y no se dan cuenta. Y no se dan cuenta, amigos. Y no se dan cuenta. Lo he dicho una y mil veces. Cada uno puede hacer con su dinero lo que le da la gana. ¿Vale? Lo que le da la gana. Sin pedirle permiso a nadie. ¿Vale? Pero lo que me da un poco de mal genio es que están jugando con la hinchada de millonarios. Están jugando con la hinchada de millonarios. O sea. No puede ser que perdemos Sudamericana. No pasa nada. Tenemos que seguir mejorando. Hay que mirar el futuro. Tenemos todavía dos competiciones. Hoy estamos dolidos. Una semana después. Sí. Tenemos otra competición. Estamos dolidos. Hay que mirar hacia el futuro. Hay que mirar hacia el mañana. ¿En serio? ¿En serio? ¿De verdad? ¿De verdad, amigos? Están jugando con la hinchada. Están jugando con la hinchada. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a mirar el futuro en cuánto? ¿5, 4, 6, 7, 8 años? ¿Vamos a volver a salir campeones en 8 años? ¿Mirando el futuro? ¿Vamos a mirar el futuro? Porque es que Román, Bertel, Vega, todos los pelados están cogiendo experiencia. Sale a decir ruso. Bueno, es la primera experiencia de ellos. Ellos están ganando experiencia. Ya tenemos que mirar el futuro. ¿En serio? ¿Experiencia en millonarios? Amigos, esto a mí me desespera, amigos. Yo no sé. Yo si es que no me aguanto nadie. Si no me aguanto nada, perdón. Es como si alguien nos hiciera algo y estemos ahí, 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 ahí detrás de él. ¿No? Digamos que mi forma de protesta es yo no ir al estadio. Y no voy al estadio, amigos. Y es una forma de protesta pacífica, ¿vale? Y bueno, sí, solamente soy uno. Al estadio, ¿cuánta gente no va? Por mi dinero, de pronto no les va a pasar absolutamente nada. Pero están maltratando a la hinchada, están maltratando a los hinchas y siguen ahí. Y siguen ahí como borregos. Y siguen ahí como borregos. Amigos, yo no sé si es que no se cansan de ver perder a millonarios en el campín. En serio, yo no sé si es que no se cansan. Amigos, yo voy y veo perder a millonarios durante tres partidos. Amigos, así yo esté abonado, yo no voy al estadio. Por favor, es que nos están faltando al respeto. ¿Vale? Y siguen, y siguen, y siguen, y siguen, y siguen. Y hay que mirar el futuro. Y hay que mirar el futuro. Y hay que mirar el futuro. Es lo que dicen. Es la excusa. Ahora, Russo se volvió almirón llorando porque los otros equipos están más descansados. Está Russo sacando la excusa de que estábamos en tres torneos que al final nos costaron. Que no sé qué. Por favor, amigos, eso es una excusa barata. Eso es una excusa barata. Por favor, no me vengan aquí que con el cansancio. Entonces no jueguen. Entonces no jueguen, por favor. Si están muy cansados, que no jueguen. Si ya están muy viejos para jugar al fútbol, que lo dejen. Que lo dejen. Que yo sé que hay pelados en Colombia que quieren jugar 4, 5, 6, 7, 8 partidos. Y no van a decir que están cansados. Pero es que la excusita de que estamos cansados, que no sé qué. Que el físico, que el otro equipo viene más descansado. No, por favor. Por favor, si son jugadores de fútbol, no me vengan aquí a joder. Si ya están al límite, si ya no pueden más, retírense del fútbol. Retírense del fútbol. ¿Vale? Y dedíquense a dormir si están muy cansados. Pero desastre, amigos. Esto es un desastre. Un desastre. Incluso algunos periodistas dijeron que este iba a ser el millonario del Valera Azul. Que íbamos a volver a la época del Dorado. ¿En serio? ¿Que íbamos a volver a la época del Dorado en este año? Y yo lo dije al principio del semestre. Lo dije. Yo lo dije. Y muchos me criticaron. Millonarios no tiene un gran equipo para afrontar 3 torneos. Si acaso la liga, si acaso la liga podemos pelearla con el equipo que tenemos. Y por eso no me voy a abonar. Lo dije muy claramente. Lo dije muy claramente. Pero entonces me salieron a decir que yo no era un hincha. Que bla. Que por no ir a regalar mi dinero al Campín que yo no era un hincha. Que yo no apoyaba a millonarios. Que no sé qué. Que aquí para allá. A mí me da igual. A mí me da igual lo que me digan. Yo si no soy un masoquista. Yo no soy un masoquista. Y si el equipo no sabe ganar. Hasta que no aprendan a ganar nuevamente en el Campín. Yo no voy a ir al estadio. Es que estamos en medio de un fracaso total. Y la gente sigue insistiendo en que vayamos a regalar el dinero al Campín. Amigos, es que somos masoquistas. Es que somos masoquistas. Es que somos masoquistas. Pero bueno, yo si no me uno a eso. Yo no me voy a unir a eso. Yo si protesto. Yo protesto pacíficamente. Por lo menos por ahora. No sé si haga un video ya diciendo que el ruso ya no más. No sé, no sé, no sé. No sé si haga algo más. Pero yo la verdad estoy cansado. Estoy cansado que este semestre, que este año, Millonarios no haya servido para absolutamente nada. Solamente un chispazo de Ovelar nos dio lo que es la Superliga, la Supercopa que le ganamos a Nacional. Por un chispazo de Ovelar y apague y vámonos. Millonarios no ha hecho nada, nada, pero nada más en este año. Ni siquiera clasificar a los ocho. Que mediocridad de un equipo grande. Esto se llama mediocridad. Y que los hinchas no exijan, eso me duele. Eso me duele. Porque si no, así va a seguir el equipo. Y el próximo año va a seguir igual. Entonces no más amigos, no más, no más. No más mediocridad, por favor. Exijamos como un grande. Dicen que somos grandes y que vamos a seguir siendo grandes. Pero si no exigimos como grandes. El Willa puede ser más grande que Millonarios. Así que bueno amigos, quiero que me dejen aquí en los comentarios sus opiniones. ¿Qué opinan acerca de esto? Yo ya me voy para el sofá. Me voy para el sofá. A Corferias estoy grabando esto de rapidez. Así que no me enrollo más. Tampoco quiero hacer este video tan largo. Aunque ya me pasé un poquito. Pero es que empiezo a hablar aquí de Millonarios. Y por favor. Así que ya saben sus opiniones aquí en los comentarios. No siendo más amigos. Y si les ha gustado el video les encargo un like. No más. Y por favor compartan. Por favor compartan. A ver si le podemos abrir los ojos a algunos cuantos que tienen una venda y no ven amigos. O sea el amor los ciega a todo. Eso es como cuando nos enamoramos de alguien. Si nos enamoramos de una persona. Y nos tratan mal y nos tratan mal y nos tratan mal y nos tratan mal. Nos sacan dinero. Nos sacan dinero. Pero no nos dan nada. Eso es masoquismo. Eso está pasando con Millonarios. Y muchos tienen una venda en la cara. Así que no siendo más amigos. Me despido. Y nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.